Se recupera satisfactoriamente el escolta vallenato Oscar Granados Baño, víctima de un accidente de tránsito en el que perdió la vida a su protegida, la líder social y defensora de los derechos humanos, Kelly Baez, y su hijo de 12 años cuando se transportaban a bordo del vehículo de la UNP por carretera del sur de Bolívar. Desde una camilla en el hospital de Santa Rosa del Sur, Oscar Granado Baño sostiene que estaba ido casi de milagro. Cuando sentí que el carro empezó a rodar por el abismo, asumí la posición de cúbito dorsal, doblé mi cuerpo y lo puse sobre su muslo. Estaba bien asegurado con el cinturón y recuerdo cómo el carro estaba dando botes hasta que se quedó quieto y pude ver la desgracia en la que nos habíamos convertido. Dice este hombre que inicialmente se le ha dado un diagnóstico de probable fractura en la columna y golpes en todo el cuerpo. A pesar de todo, Granados permanecía consciente desde el mismo momento del accidente hasta las 3 de la tarde cuando estaba preparando la forma de trasladarlo a una clínica de Vallupar donde esperaban que contestaran favorablemente con un cupo en UCI. Según el sobreviviente, ellos avanzaban por la carretera cerca a Santa Rosa del Sur y un camión apareció e hizo que diera reversa para facilitar su paso. Pero algo falló y el carro empezó a precipitarse por el abismo con la dolorosa consecuencia de la pérdida de tres vidas humanas. El escolta que sobrevivió a este accidente indicó que muchas personas antes de prestarles ayuda se dedicaron a saquear los elementos de valor y así fue que se apoderaron del arma de dotación de su compañero muerto, el cual no pudieron encontrar, al igual que dinero y elementos de valor de la mujer protegida y sus hijos. En el siniestro también resultó herida Nicole Dayana, hijo de la lideresa fallecida, quien presenta golpes en todo el cuerpo causado en los botes que dio el carro cuando se despeñaba por el abismo que según los testigos tiene una profundidad de cerca a los 400 metros. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, almacén agropecuario.